hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal espero que se encuentren súper súper bien en esta oportunidad les traigo una receta que sé que les va a gustar mucho y es que les voy a enseñar a preparar unas galletas de dedos de bruja especialmente para halloween también quisiera recordarles que no olviden activar la campanita para recibir muchos más vídeos y ahora sí empezaremos con la receta necesitaremos los siguientes ingredientes 275 gramos de harina 180 gramos de mantequilla azúcar glas 60 gramos y almendras como primer paso vamos a iniciar tamizando la harina este procedimiento es para evitar todo tipo de grumos en nuestra masita cuando esté completamente tamizada la vamos a reservar por unos minutos en otro bol colocaremos la mantequilla temperatura ambiente también agregaremos azúcar y luego vamos a mezclar hasta integrar después con la ayuda de una batidora vamos a batir a velocidad media por 5 a 7 minutos aproximadamente o hasta que veamos que la mantequilla está un poco más clara bien ahora vamos a ir agregando la harina les recomiendo que lo hagan en tres partes todo tiene que quedar súper bien integrado luego vamos a obtener una textura como esta entonces es momento de compactar la masa con nuestras manos completamente limpias cuando ya tengas la masa lista tendrá un aspecto como este y con la mano limpia puedes comprobar que ya no se pega ahora colocaremos el colorante vegetal yo teñí con naranja verde y color natural bien con la palma de la mano haremos este movimiento para darle forma luego con la ayuda de tres dedos vamos a darle ese efecto de hueso entonces tienen que realizar el mismo procedimiento que yo estoy haciendo ahora estaré colocando una almendra para darle el efecto de una uña ahora con ayuda de una cuchara iré haciendo unas marquitas para darle más realismo a nuestro dedo luego vamos a repetir el mismo procedimiento con cada una de las masas como pueden observar esta es la masa que dejé con color natural y esta es la masa que teñí de color verde como pueden darse cuenta es súper fácil de hacer así que tienen que ponerlo en práctica en casita cuando estén listos los colocamos en una bandeja enmantequillada y precalentaremos el horno por 10 minutos a 180 grados transcurrido ese tiempo vamos a llevar al horno por 20 minutos aproximadamente y lo dejaremos a 180 grados y bueno mis chicos como podrán darse cuenta este fue el resultado final así quedaron estas galletitas de dedos de bruja está buenísima esta idea si deseas darle un toque más tenebroso puedes colocarle un poquito de mermelada así simularás la sangre y así es como quedará y bueno eso fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita nos vemos hasta la próxima mmm m chau Gracias.